No hay una norma específica, pero lo que nosotros hemos podido identificar es que el uso de las tarjetas de crédito, de débito, en el exterior se han incrementado. Nosotros tenemos datos, no sé si pueden mostrar este cuadrito, por favor. Ustedes pueden ver el incremento que se ha tenido tanto en monto, en millones de dólares, de los usos que se han dado en el uso de tarjetas de crédito y débito. Si ustedes ven en el tema, por ejemplo, del uso de POS y el uso de ATMs, es decir, cajeros automáticos del teleor, ha tenido un incremento de 387%, y en el caso de los POS, compras de 227%, lo cual efectivamente ha llevado a que se ponga y se haga controles mayores por parte de las entidades en función a cumplir con la normativa que hace a la legitimación de ganancias ilícitas. Nosotros hemos podido ver que se han utilizado tarjetas para ir a casinos, comprar fichas, perder unas cuantas fichas, después eso que se los den en dólares y traer aquí para especular en el caso. Se ha podido ver también que la compra en países limítrofes de productos, estoy hablando, por ejemplo, cerveza, en ingentes cantidades que después los devuelven para tener dólares y venir y especular. Por tanto, frente a este crecimiento inusitado y el uso de estas tarjetas inadecuadamente, se ha tenido que poner controles y limitaciones. Lo que nosotros hemos estado viendo, y se ha sacado también circulares a las entidades, que deberían dar una atención a lo que es la parte de educación, a lo que es la parte de salud, precisamente porque son los sectores más importantes en nuestro país. Hemos estado también de las reuniones que hemos tenido con diferentes sectores, viendo que si ellos reciben, por ejemplo, remesas o el tema de flentes, en el caso de los transportes, en dólares, que se pague en dólares efectivamente, y se pueda saber cuánto dólar entra y a qué sectores se está dando. Pero definitivamente lo que tenemos que ver, y la seguridad lo han estado haciendo, es un control de que estos dólares que en una primera instancia han estado viendo un tema especulativo, y han hecho también que lo que se tenía vaya disminuyendo y vaya al mercado negro se evite de esta manera. Entonces, en coordinación, pues nosotros, a efectos de que se cumpla también con un uso legítimo de lo que es las tarjetas, las entidades financieras en cumplimiento a esto han estado controlando el uso adecuado de las tarjetas, y los límites, por ejemplo, en los cajeros automáticos en el exterior, no es que lo pone la entidad acá, lo pone la entidad afuera. Hay que entender claramente, una cosa es el uso y la normativa que tenemos en nuestro país. A nivel internacional, son las entidades corresponsales de nuestros bancos los que ponen los límites en cumplimiento a estas normas internacionales que hacen la intimación de ganancias ilícitas.